Bueno, vamos a hablar hoy acerca del ejercicio, porque una de las cosas que ocurre con el ejercicio, depende cómo lo hagamos, es que nos puede envejecer. De eso va a ser el tema de hoy. Esta es la hora de Miguel Ángel, este es tu canal, y vamos a ver estos aspectos, porque oímos siempre decir que el ejercicio es bueno, y el ejercicio es bueno, y el sedentarismo es malo. Pero dentro de lo que es el ejercicio tenemos varios niveles. Tenemos un primer nivel, que es el nivel ligero. Es este nivel que es el de andar, pasear, podemos ir andando un poquito más rápido, podemos decir estiramientos, yoga, ojo, ojo, que el yoga puede ser muy duro, pero estamos hablando de niveles más tranquilos, más relajados. Eso es lo que sería ligero. Los niveles ligeros están muy bien. Está mucho mejor, por supuesto, que el sedentarismo. Después tenemos los niveles que son ya moderados. Y en estos puntos ya la persona, en vez de andar, va andando rápido, corre, puede hacer ejercicios de todo tipo, puede practicar deportes, pero con moderación. La misma palabra lo dice, moderado. O sea, sin que sea fuerte, sin que sea intenso, o que sea con un sobresfuerzo, que sea pesado para el individuo. Y vamos a ver esto y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en las clases de spinning, de bicicleta, nos podemos encontrar personas que tienen unas grandes cualidades físicas que pueden hacer una hora de bicicleta a un ritmo y con fuerza. Y hay otras personas que pueden hacer esa hora y, de alguna manera, para ellas es un sobresfuerzo, es intenso. Va con la lengua fuera, se cansa demasiado. Sin embargo, para la otra persona ha sido un ejercicio moderado. Vamos a ver esto porque esto es muy importante. La persona, claro, depende de las características físicas que tenga la persona. Si nosotros vemos a una persona que hace el maratón, que te hace 42 kilómetros en menos de dos horas, va a una velocidad de 21 kilómetros por hora, es tremendo. Realmente es un ejercicio que es intenso. Es intenso para esa persona. Es fuerte. Realmente es un sobresfuerzo. Pero si nosotros ahora mismo nos ponemos a hacer ese maratón e intentamos ponernos a esa velocidad a la que llevan estas personas de élite, bueno, es imposible. No podríamos estar ni un minuto. Pero si lo intentas, si has hecho la prueba alguna vez, ahí es donde nos damos cuenta de que estas personas son, de alguna manera, sobrenaturales, ¿no? O sea, tienen unos músculos, tienen una resistencia, tienen una capacidad mental tremenda, ¿no? Y un entrenamiento, una constancia. Pero bueno, nos vamos a olvidar un poco de estas personas que son admirables y vamos a ver cómo estamos nosotros. Nosotros, o tú, puedes ver que se te da muy bien nadar, que cuando te pones a nadar, ¡guau! Puedes ir muy rápido, puedes hacer una distancia muy larga nadando. Sin embargo, cuando te pones a correr es diferente. No puedes correr mucho porque te molestan los músculos, te molestan las articulaciones, te cansas, más rápido. Cada persona tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y no nos podemos comparar los unos con los otros. Mira, vamos a ver esto desde el punto de vista natural. Vamos a ver a la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza? La naturaleza no compite. La naturaleza, los seres vivos en la naturaleza, no echan competiciones. No llevan a cabo deportes. Mira lo que pasa. Nosotros, nuestros antepasados, hace tiempo, como sabes, teníamos unas características, unas peculiaridades muy similares a los animales. Fue hacia allá, unos cuantos miles de años hacia acá, cuando el hombre, pues bueno, el hombre, pues de alguna manera empieza a tener como, bueno, vamos a decir, más uso de razón. Cuando el hombre o nuestros antepasados, mejor dicho, por no decir el hombre actual, nuestros antepasados, hablamos de hace miles de años, no practicaba ningún deporte. No practicaba, vamos a llamarlo lo que decimos ahora ejercicio. Era como otro ser vivo, normal y corriente. Los seres vivos, si tú te das cuenta, ¿qué es lo que hacen? Ellos suelen ahorrar energía, ellos están tranquilos, excepto en algunos momentos en los cuales ellos van a cazar o cuando ellos pueden ser cazados. En esos momentos es cuando están alerta y es cuando, pues, toda esa energía que ellos tienen o esas características anatómicas o de resistencia o de adrenalina, de salir disparados, es cuando se ponen en marcha. Pero solamente durante unos segundos o durante unos minutos, cuando vemos a los guepardos que están cazando, y nosotros no lo sabemos, pero nos lo dice la persona que está contándonos el documental. Nos dice, el guepardo está al máximo esfuerzo, está al máximo esfuerzo cuando va a cazar a la gacela. Y durante ese minuto, que está al máximo esfuerzo, tiene que conseguir cazarla. Si no, se va a cansar. Y se va a cansar, va a perder la energía y entonces puede ser un problema para él. Porque si realiza otro intento y otro intento, pues luego, bueno, pues puede tener hambre y puede tener problemas de supervivencia por no ser capaz de cazar a esa gacela. Si nos ponemos en el lugar de la gacela es igual, la gacela cuando ve que el guepardo está detrás, ella va a toda velocidad y va realizando quiebros, ¿no?, huyendo del guepardo. Utiliza toda su energía en esos momentos. Pero cuando nosotros vemos desde un helicóptero en estos documentales, vemos la sabana, vemos a las gacelas que están tranquilas durante la mayor parte del tiempo. No hacen ejercicio, no practican ningún deporte, pero en un momento dado, ¡pum!, salen disparadas. Bien, podemos decir que ellas están en un ambiente, o sea, están en un, desde el punto de vista de ejercicio, están en un punto, vamos a llamarlo, de sedentarismo, entre comillas, porque están comiendo, están andando, están muy tranquilas, en ese momento son sedentarias, incluso pueden moverse cuando se desplazan de un lugar a otro, que puede ser de una manera ligera, que pueden ir andando, o pueden ir de una forma moderada donde van corriendo al trote. Solamente cuando están asustadas es cuando están al máximo esfuerzo, al máximo esfuerzo, que bueno, que es así como funciona la naturaleza. Están normalmente en un plan ligero, algunas veces moderado y alguna vez puntual intenso. Así es como funciona la naturaleza. Si nosotros vamos a ver a los tiburones, igual, vamos a ver a ese pez que puede ser víctima del tiburón, igual. Todos de alguna manera están en un punto ligero, moderado y hay momentos puntuales en que es intenso. Bien, el hombre, nosotros, llega un momento dado en que nos hacemos sedentarios y ante ese sedentarismo artificial necesitamos, de alguna manera, como impulso natural, movernos. Entonces el hombre empieza a generar o a crear juegos. Juegos que ya desde niño, un niño pequeñito, ya se mueve, ya salta, ya se sube por los árboles, se sube por los muebles si está en casa. El niño, de alguna manera, tiene el impulso a no ser sedentario. El niño tiene el impulso a moverse y a jugar, a realizar juegos, a correr entre los niños. Pero los niños no están corriendo siempre y no están... Luego se inventan los deportes. Los deportes son unos juegos, que esos juegos son de competición y que esos juegos de competición ya luego se hacen altamente competitivos y llega un momento dado en que son de élite, como vemos estos juegos, juegos olímpicos o desde el fútbol, el rugby, el tenis, el baloncesto... O sea, todos estos juegos ya son de alta competición, fíjate. O sea, ya están en unos niveles muy altos. Nosotros nos podemos ir a jugar al tenis y hacerlo, jugar al tenis podría ser un ejercicio moderado. Pero si nos lo tomamos muy en serio, puede ser intenso. Puede ser muy intenso donde hay un sobresfuerzo. Y ese sobresfuerzo nos puede llevar a tener lesiones. Bien, aquí de lo que estamos hablando y hacia donde yo quiero que nos encaminemos y veamos es acerca del envejecimiento, el utilizar el ejercicio o el deporte de una manera intensa durante mucho tiempo y durante, digo, durante un espacio largo de tiempo y durante muchos días, unos días tras otros, tras otros, tras otros, siendo intenso para ti, intenso que para otra persona, vuelvo a repetir, que una persona a lo mejor está haciendo una hora de bicicleta y para ella es moderado, pero a lo mejor para ti, para mí, es intenso que vamos más allá de nuestras posibilidades, eso envejece. Eso nos envejece. Muchas veces nos dicen, no, es que el ejercicio es bueno. Sí, el ejercicio es bueno, pero ligero y moderado. Hoy en día se están poniendo de moda en los gimnasios esto que se llaman los hits y los hits es traducido al español, son momentos en que la persona está realizando un ejercicio moderado, pero hay un minuto en que es intenso y después vuelve otra vez a ser moderado, incluso ligero o incluso descansar. O incluso descansar. Yo, por ejemplo, te puedo comentar acerca de experiencias mías en el deporte que yo hago y, bueno, por ejemplo, en el karate. En el karate comenzamos calentando de una forma ligera a moderada, vamos de ligero a moderado para calentar los músculos y después, cuando ya has calentado, ya empiezas a hacer unos movimientos o unas cadenas de movimientos que son moderadas, son moderadas o son un poquito más, casi intensas. Pero, cuando hemos hecho varias repeticiones, imagínate que hemos hecho 10 repeticiones, la última la hacemos de forma intensa, la hacemos con más fuerza. Después de eso, descansamos. Descansamos, un minuto, luego volvemos otra vez, de alguna manera ya estamos metidos en el ejercicio, ya volvemos otra vez, volvemos a hacer otras 10 repeticiones de una forma moderada y después lo hacemos de forma intensa. Y así sucesivamente. Pero, cada persona, cuando lo hace de esta forma intensa, lo hace unos con más fuerza y otros con menos fuerza. Cada uno en su nivel. Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de la bicicleta, el spinning. Tú estás haciendo, son 45 minutos de bicicleta, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el profesor dice, venga, ahora vamos a meterle más carga y más rápido, durante un minuto. Y entonces le metes más carga durante un minuto, venga, en rojo. Y te pones ahí en rojo a tope. Y luego te dice, bueno, venga, ahora quitar la carga, venga. Y ahora volvemos otra vez a un punto moderado o ligero. Depende de cómo vaya la clase. Normalmente, normalmente suele ser que tú estás yendo de una forma moderada y te sube al intenso, al sobresfuerzo, durante un minuto y luego vuelves otra vez al moderado, luego te mete otra vez al intenso y luego te pone en el ligero y luego vas al moderado. O sea, se juega de esa manera, porque si no, es un sobresfuerzo. Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar a un niño, a un niño que tiene 10 años, un niño con 10 años no se cansa. Y una persona con 60 años se cansa. No podemos compararlo. Son diferentes niveles. Una persona, o sea, un niño de 10 años puede estar corriendo todo el día, puede estar de una manera intensa, pero para él no es intenso, para él a lo mejor es moderado. Entonces, quiero tener esto claro. ¿Por qué? Porque nosotros, personas que tenemos 40 años, 50, 60, 70, 80 o más, o personas más jóvenes también, tenemos que ver hasta dónde están nuestras posibilidades. Porque si nosotros nos pasamos, o sea, se va a desgastar nuestro cuerpo. Y repito, no es cuando tú haces un hit. Un hit es cuando, boom, subes durante un minuto. No me refiero a eso. Sino cuando, en vez de estar ahí un minuto, estás durante muchos minutos y estás en un sobresfuerzo. Y además lo haces al día siguiente. Y al otro, y al otro, y al otro. Y es un sobresfuerzo en el que tú sabes que te estás castigando. Por eso, cuando vemos a los deportistas de élite, les vemos que tienen las facciones duras. Las tienen, se nota el esfuerzo, el desgaste que tienen, el cansancio, el envejecimiento. ¿Por qué? Claro, son competidores y están al máximo. Más allá. Todo lo que pueden y más. A lo mejor ese deportista se pone a tu lado como puede ser un ciclista y él va de forma moderada y tú vas sacando la lengua porque no puedes más. Pero él va de forma moderada y tiene, claro, tiene una capacidad impresionante. Tiene unas piernas tremendas, ¿no? Pero ese ciclista, cuando se está codeando con otros similares y están compitiendo, van al máximo, van a tope. Entonces estas personas, en un día, tras día, tras día, ¿qué es lo que les va a ocurrir? Bueno, pues tienen un desgaste tremendo, un desgaste que luego lo van a pagar. Pero yo te estoy poniendo estos ejemplos para que tú analices cómo llevas a cabo tu ejercicio, tu deporte, para poder ayudarte con estos consejos que te doy. Porque muchas veces nos dicen no, es que tienes que hacerlo a tope, es que, no, no, es que tienes que ser, tiene que ser más intenso. No. Intenso puede ser un minuto y luego bajas a moderado. Un poco más, en la clase puede haber momentos intensos, 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 pero no puede ser que sea toda la clase intensa o mucho tiempo intenso. Ahí es donde está el problema. Espero haberme explicado bien y que esto te sirva, sobre todo para quitarte datos falsos, porque nos meten muchos datos falsos. Y veo a chicos que tienen 20 años, que están haciendo pesas y ya, y empiezan a tener lesiones y con esas lesiones pues se van a quedar incapacitados para hacer deporte, que es lo que les gusta. Si ellos hicieran esas pesas o esos deportes, o esos ejercicios, de una manera más moderada, de una manera moderada, con sí, con momentos de hits, con momentos más fuertes, momentos más intensos, esos chicos podrían pues practicar el deporte toda la vida. Pero de esa manera se lesionan, ocurren las lesiones. Y cuando ocurre una lesión, una lesión puede ser fatal, porque se te puede romper un tendón o un músculo y entonces eso no se puede reparar. Y entonces ya estás fastidiado para toda la vida. Así que, de alguna manera, el músculo, el tendón, se castiga, se desgasta, puede envejecer o envejecer prematuramente y romperse. Así que, bueno, pues espero que esta información te haya servido y bueno, que no seas sedentario, por supuesto, porque luego los músculos se atrofian, que tomes tu agua con tus minerales, no solo agua, agua con minerales, que tomes mucha fruta, mucha verdura, muchos vegetales, que te alimentes bien, que combines los alimentos, que veas los vídeos en los que yo estoy hablando acerca de la salud, que tengo muchos para ti, para que aprendas más y de esa manera pues puedas tener una vida alegre, una vida equilibrada y llena de salud. Recuerda que si tienes cualquier pregunta, cualquier cosa, pues puedes escribirnos ahora después de ver el vídeo, nos puedes, pues bueno, pues puedes dar tu opinión sin ningún problema. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, dale a me gusta, suscríbete, compártelo, dale a la campanilla para que te avisemos de los nuevos vídeos, recordarte que estamos en Instagram y si necesitas una consulta, pues me tienes a tu disposición para ayudarte. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!